... pasando la cuenta. Sí, bueno, lamentable, lamentable perder de esta forma, con toda la gente que nos apoyó y es lamentable, referirse al arbitraje de bajeza, pero esta me influyó mucho, es un camino largo, esto va a dar vuelta y ya está, tenemos que dar la cara y seguir en esto, si esto es lo de nosotros. ¿Qué les dijo la gente naval? ¿Por qué se calentaron tanto? No, porque está bien ganar, sí, está bien, pero canchalearse de esa forma, está bien, lo vivimos como un clásico, pero insultar, tirar manotazos, pegar, eso ya es bajeza, y bueno, también nosotros nos calentamos, caímos en su juego, ese era el juego de ellos, pero ya está. ¿Se sienten pasados a llevar con este término de partido, con provocaciones, en donde lamentablemente, si no, se retiene a ver a Patricio Suqueria, capaz que le comen el ida a los jugadores navalinos? Exacto, nos sentimos muy pasados a llevar, es complicado, el jugador, lamentable, nos calienta mucho, nos saca del partido, habíamos terminado el partido y con insinuaciones hacia las personas, hacia nuestros jugadores, así que ya está, ¿qué le vamos a hacer? Perdimos, nos vamos con una lamentable derrota en un clásico y esperemos darle vuelta la próxima semana. Sí, imposible no preguntar acerca de la expulsión de Mena, no hubo contacto, estamos casi en una línea con la jugada, a lo más ameritado Amarillo, no piensa que hubo un apresuramiento, el árbitro no se cobró, sin camisetear la pregunta, pero es lo que se pudo apreciar. Exacto, un apresuramiento total, llega y saca la roja en dos segundos, el Leinman le conversa y no podía dar pie atrás. Lamentable por nosotros porque quedamos con uno menos, nos calienta la gente, nos saca todo del partido y tuvimos que defender ya lo que quedaba. ¿Duele perder de esta manera a última hora? Duele a última hora, duele perder con Naval, porque es nuestro clásico, entonces duele, toda derrota duele en estos momentos, duele más que todo, pero ya estamos, tenemos que dar vuelta a la página, partido terminado, y tenemos que ver la próxima semana. Muchas gracias. Ahí está, chef.